Primero, hasta que se me olvide otra vez que tengo la memoria de PES, quería agradecer a la coordinadora de entidades de PURNO, porque es gracias a ella y también a Cancelipa que estamos aquí hoy y que tenemos también en la exhibición. Y aparte de esto, bueno, lo que quiero decir ahora es contar con mi experiencia como artista. Yo viví en Toronto y en Rotterdam y soy un artista que trabaja en temas de comunidades. Indirectamente viví la gentrificación y después de esta charla creo que entiendo más lo que estaba pasando. Entonces, desde el 2009 hasta el 2011 trabajé en un proyecto en el distrito de Charlois, que es un distrito en el sur de Rotterdam, es un distrito que hace veinte, no, cuarenta, cincuenta años era un distrito muy rico porque era donde estaba el puerto de Rotterdam, el segundo puerto más importante del mundo. Y un día el ayuntamiento decidió mover el puerto fuera de la ciudad y este distrito, bueno, cae en desgracia, digamos. Muchos rolandeses se fueron y muchos inmigrantes llegaron. Y la situación ahora es esta, que hay un setenta por ciento de inmigrantes y un fuerte degrado. Y entonces hace unos pocos años el ayuntamiento de Rotterdam eligió invertir sobre los artistas. Entonces puso un cierto número, una cierta cantidad de dinero para que los artistas pudieran ir allí, unas ciertas facilidades. Y de hecho es lo que está pasando, hay muchas fundaciones importantes. De hecho yo fui a una de estas fundaciones, una orquesta residente. Y bueno, yo trabajé allí en mi proyecto de comunidad. Hice dos murales representando un poco lo que para mí era el tema más importante en aquel momento, que hay el tema de integración, y entrevisté a varias personas y viví allí. Y lo que me di cuenta es que la integración era más fuerte cuanto más con las nuevas generaciones, digamos. La primera generación de inmigrantes no se integra, es muy difícil que se entregue con la gente y la gente misma autóctona que se entregue con él. Y a partir de la segunda, tercera, ya la integración es muy fuerte. Y bueno, la experiencia que tuve allí es una experiencia de trabajar como artistas y creo que he sido un medio para que igual la gentificación crezca, sin saberlo. Y otra experiencia que tuve fue en Toronto, donde viví hace un año y medio. Y allí también trabajé con varios antropólogos de la universidad en proyectos de comunidades inmigrantes y la relación con el espacio urbano y religión. Y precisamente se creó, hay un barrio que se llama Digital Park y hay que estar muy céntrico, realmente estar al lado del centro de Toronto. Pero es un barrio con muchos problemas, con mucha delincuencia y todo esto. Y un buen día elegieron hacer un centro de arte para, se supone, para la gente que vive allí. Entonces, centro de música, centro de pintura, bueno, muchas cosas. Entonces, al principio me gustó mucho la idea y bueno, apliqué para mostrar mis obras en este espacio y me seleccionaron. Y al final, terminé donando dos obras a este espacio. Y desde la inauguración, cuando fui a ver el espacio en realidad, porque en realidad lo había visto, los planes eran muy bonitos, pero bueno, no sabía nada más. Lo que me di cuenta, bueno, fue la inauguración y la inauguración era algo increíble. Porque había los que presentaban el evento, eran unos presentadores de la Televisión Nacional de Canadá. Había montones de gente súper rica. El centro que tenía que hablar se tenía que llamar Digital Park Art Center. Al final se llamaba Tanya Spectrum, para ser Art Center. Porque Tanya Spectrum es la empresa constructora que donó 7 o 8 millones de euros para que este centro se hiciera. Y bueno, esta es mi experiencia, que indirectamente, las dos veces, como artistas, ayudé a las ventrificaciones. Y la segunda vez era muy fuerte porque me di cuenta de esto. No sé por qué imaginarse un espacio donde hay delincuencia y progresa. Y con la excusa de ayudar a la gente, han hecho un centro muy importante y han invitado a personas muy ricas a invertir en el barrio. Para que esto suba de valor, para que el suelo suba de valor y para que después, al final, la gente que vive se baje de este centro, de este barrio. Bueno, mi experiencia es más que nada, bueno, no es técnica, es más que nada tística y humana, entre primeras. Porque dentro de este proyecto, aparte de ir en el Pueblo Novo, hace un año de estar llevando este proyecto en el Pueblo Novo. Muchos colaboradores están aquí. Y en este proyecto lo que me di cuenta es un poco el factor humano, ¿no? Como nosotros, o sea, en un año hemos ido entrevistando personas, gente mayor, gente joven. Y hemos encontrado un fuerte, bueno, hablo un poco más de problema de agitificación o de plan unidad de desarrollo. Encontré una gran fuerza personal, una fuerza de poder asociativo. Y la manera como hemos encontrado las personas para hacer entrevistas fue, bueno, un poco natural, en el sentido que un poco buscábamos unas personas. De hecho, antes de ir aquí, la primera persona que entrevistamos, que vive en una casita al final de la ronda, donde no hay nada más que un parque, un parking y su casa. Y después surgieron, bueno, las entrevistas, las personas surgieron porque esta persona nos dijo, ah, habla con esta y esta la con otra. O con, bueno, igual, seguiremos un poco también lo ayudo del archivo histórico que tienen listado de nombres. Bueno, lo que tengo que decir es que todas estas personas tenían un interés, tenían una personalidad y nadie es un hipster. Que no sé bien qué es hipster, pero, bueno, el tema es que es, aquí en Puebla Nuevo, yo lo que identifico, dentro de lo que hemos tratado, hay también una tipología de personas que son un poco más elevadas, que son un poco más naís. Y será una casualidad, pero nadie, esta persona, se ha centrado, se ha interesado en este proyecto. Así que, bueno, esto es mi punto de vista, no estoy muy interesado. Es algo que está pasando porque siempre hay más personas, sobre todo en el lado más industrial, desde Yacuna o hacia Bucatel, hay siempre más personas y mujeres de este tipo. Y es una realidad y creo que esto es parte de lo que es después de la gentrificación a nivel humano. Bueno, esto es más que nada mi punto de vista. Y, para cerrar, el tema que había empezado, que estaba apuntando que mis proyectos de comunidades en otras comunidades han servido indirectamente, en ayuda de la gentrificación, lo que estamos llevando ahora con el tema Nau Puebla Nuevo, es intentar utilizar el arte y la antropología, la primera herramienta de etnografía para, no digo para, sino para realizar la gentrificación. Y esto sí creo que se va a obtener, dando siempre más visibilidad al proyecto. De todo, bueno, de la manera que lo que quiero hacer es crear siempre más caras en la calle, para que se personifique la personal distancia del barrio a nivel visual, a nivel artístico, sea más centrada sobre las personas que están luchando para este barrio. Y creo que el tema de tener, de apoyar este proyecto, tanto a nivel de entrevistas, porque hay muchas entrevistas que queremos hacer, a nivel de espacio físico, o a nivel también de nivel económico, porque todo esto se ha hecho sin dinero, es algo que nos puede ayudar a dar más visibilidad al proyecto, y directamente con más visibilidad a lo que es el tema Puebla Nuevo y las problemáticas y la lucha que hay, entre comillas, en contra de una modernización que no tiene cuenta de la humanidad. Gracias. Gracias.